Hombre armado es arrestado en Orange County Según el portal de noticias MyNewsLA, la policía de Orange County pudo arrestar a un hombre después de 12 horas de espera. Todo comenzó alrededor de las 6 horas de la tarde del domingo 5 de marzo de 2017, cuando se registró un choque vehicular en la cuadra número 600 de Glassall Street, donde un hombre enfrentó a las autoridades con un cuchillo en mano. El sospechoso ingresó de nuevo a su auto y lideró una persecución hacia su departamento, ubicado en la cuadra 200 de South Lemon Street, donde abandonó su vehículo, amenazó una vez más a los oficiales con un cuchillo y corrió hacia el interior de su departamento. El equipo de SWAT rodeó el edificio y evacuó el lugar antes de iniciar operaciones para que saliera de su hogar. El hombre fue identificado como Christian Reyes, quien después de 12 horas de no presentar actividad alguna, fue removido de su casa en una silla de ruedas a las 6 de la mañana del lunes 6 de marzo. Reyes no salió voluntariamente, pues la policía lo extrajo de su casa luego de una explosión. Aún no se ha esclarecido si este incidente fue causado por una granada o cuál fue la razón para que necesitara atención médica. El caso continúa bajo investigación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA. 844-332-98-32 Hombre armado es arrestado en Orange County. Según el portal de noticias, My News LA, la policía de Orange County pudo arrestar a un hombre después de 12 horas de espera. Todo comenzó alrededor de las 6 horas de la tarde del domingo 5 de marzo de 2017, cuando se registró un choque vehicular en la cuadra número 600 de Glassall Street, donde un hombre enfrentó a las autoridades con un cuchillo en mano. El sospechoso ingresó de nuevo a su auto y lideró una persecución hacia su departamento, ubicado en la cuadra 200 de South Lemon Street, donde abandonó su vehículo, amenazó una vez más a los oficiales con un cuchillo y corrió hacia el interior de su departamento. El equipo de SWAT rodeó el edificio y evacuó el lugar antes de iniciar operaciones para que saliera de su hogar. El hombre fue identificado como Christian Reyes, quien después de 12 horas de no presentar actividad alguna, fue removido de su casa en una silla de ruedas a las 6 de la mañana del lunes 6 de marzo. Reyes no salió voluntariamente, pues la policía lo extrajo de su casa luego de una explosión. Aún no se ha esclarecido si este incidente fue causado por una granada o cuál fue la razón para que necesitara atención médica. El caso continúa bajo investigación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA. 844-33-AYUDA.